Episodio número 102. Santi, ¿cómo estás? ¡Oh, wow! Bueno, muy bien, Laurita, ¿cómo estás? Bienvenidos a Casados Incomplicados. No se sorprendan, pero hoy Santi no está. Es un podcast 100% de chicas. Me acompaña mi hermana Ana. Santi está ahí, no se preocupen. Él está por ahí. Está ahí, backstage. Sí, pero lo tenemos amordazado que no hable porque hoy vamos a hablar un tema 100% de chicas. Ana se acaba de casar ¿hace cuánto? Hace seis meses. Hace seis meses. Así que el título de este podcast es ¿Qué siente una chica recién casada? Si te estás por casar, si te casaste hace poquito, si algún día pensás en casarte. Este es un podcast como para abrirte los ojos porque no todo es color de rosa a veces. No, todo es lo que esperas. ¿Qué sientes y qué pasa también? Ahora, quiero aclararle un par de cosas. Ana, este cuarto, ¿te acordás? Este era mi cuarto y recién me di cuenta. Recién se acaba de dar cuenta. No había caído en cuenta, pero vi la luz y dije, ¡ah, este es mi cuarto! Este era el antiguo cuarto de Ana, ahora el estudio de nuestro podcast. Ana, contá un poquito así, ¿cómo es que? Un resumen corto de estos seis meses y después entramos más a profundidad. Un resumen corto de estos seis meses. Bueno, muchos cambios y mucho crecimiento. Tuve que madurar un montón. ¿Sentís que creciste como de golpe cuántos años? Te puedo decir como cinco años, mentalmente. ¿Mentalmente cinco años? Sí, creo que sí. ¿Y papo, tu esposo? Te voy a decir tu novio. Él a veces me dice novia todavía. Es que te cuesta. ¿No te pasaba los primeros días que decías mi esposo y decías, ¿qué? Sí, muy claro. Es como decirme señor a mí. Como con una palabra muy grande. Muy grande. Sí, no. ¿Él ha crecido o él no? Sí, sí, él ha crecido bastante, bastante. ¿Quién de los dos, el hombre o la mujer, se adapta más rápido, crees, a los primeros días de estar casados, primeros meses? Es que es difícil porque los hombres se expresan menos. No sé decirte exactamente. No dicen qué sienten. No sé decirte exactamente, pero siento que yo pude sentir más el cambio porque la mujer tiene que hacer muchas cosas en la casa diariamente. En tu casa, bueno, vamos a entrar ahora a puntos específicos, pero eso es una pequeña entrevista que le estoy haciendo para que la conozcan un poco más. Estuviste de novia como un año y qué? Un año y medio, por ahí. Un año y medio, se casaron, muchos vieron la boda, espectacular, buenísima, emocionadísimos todos. Estaba súper nerviosa, concentrada en la boda, pero cuando llegas de repente a tu apartamento y te das cuenta que la boda ya terminó, que ya el vestido se usó, ya fuiste luna de miel y llegaste a tu casa. ¡Tu casa! O sea, entras, tú ya ves, ya no estoy yo, no está mamá, no está Santi, no hay nadie. ¿Qué? ¿Qué es lo primero que sentís? Bueno, es como un sentimiento que no puedo explicar. ¿Miedo? Un poquito de miedo mezclado con excitement. Sí, emocionada. Emocionada porque es una nueva etapa donde uno está de control de todo. Tienes tu cocina, ¿puedes cocinar hasta la una de la mañana? No te voy a cocinar hasta la una de la mañana, no sé por qué. Esto es una cosa porque cuando uno vive con sus padres o con alguien antes de casarse, la casa tiene sus reglas y tiene sus horarios. Básicas. Acá, por ejemplo, ella sabía que la cocina a las 11 se cerraba. Claro. Por supuesto, ¿cómo te voy a despertar con comida, no? Porque a veces hacía cosas con ajo a las 12. Ajo, brócoli. Y Santi, que nosotros nos dormimos muy temprano. Ay, Dios mío, este podcast nos va a costar porque nos vamos por la rama. Pero bueno, Santi, nos dormimos muy temprano, Santi se levantaba con el estómago sonando porque decía, es el horario, me está dando hambre. Ahora en tu casa puedes cocinar a la hora que quieras. Sí, eso sí. Pero bueno, volviendo al tema, a mí los primeros días fue un shock grande. No tenía tanta ansiedad de miedo, pero de nervios sí, porque es una expectativa. Es tu casa. Y tenés que luchar contra muchas expectativas que uno mismo se pone de ser. Hablemos de eso. ¿Cuáles son las expectativas? Y creo que lo hablamos los primeros días que te casaste. Sí. Que yo te decía, olvídate de todo lo que pensaste que iba a ser, todas las expectativas que tenías y viví feliz una realidad que quizá al principio no es como pensabas. Habla de esa expectativa que tenías versus lo que realmente estás viviendo. Bueno, ahora me siento bastante cómoda con mi rutina. Estoy como empezando ya. Recién ahora. A agarrar camino. Recién ahora. A los seis meses. A los seis meses estoy agarrando camino a tener una rutina fija de tener el desayuno preparado, todo. Pero los primeros días era un desastre porque tenía, podía hacerlo, podía estar como hoy, pero tenía una presión encima de que tenía que ser la esposa perfecta. Perfecta. Que tenía que cocinar todo perfecto. Y, bueno, yo nunca cocinaba así tan, a tan, tan menudo. Sí, tan a menudo. Claro, acá cocinaba, pero de vez en cuando porque a veces la ni me daba comida o no sé. No era tan... No comía también. No comía porque era irresponsable. Pero... Claro, o sea, tu mayor desafío al momento de casarte no es tanto emocional. No. Sino de responsabilidad. De responsabilidad creo que es el mayor desafío para mí porque eso se... Y eso se mete en la relación porque tuvimos varias peleas donde el problema era mi mente. El problema era que yo pensaba que Ove me estaba poniendo en la presión, pero él decía, pero mija, no te estoy diciendo nada, no te estoy planeando, no tenés que cocinar. O sea, vos querías ser lo perfecto, que siempre la casa esté linda, que siempre haya comida hecha. Todo. Y de repente te diste cuenta que no es posible, a veces hay días que no se puede, o que toma tiempo, como decís, que te adaptes a una rutina. Ahora, el tema emocional, porque ya hablamos de las responsabilidades de la casa, que ese fue tu desafío, adaptarte. Emocionalmente, te casas, te vas a vivir con tu esposo. Cuando uno tiene novio, hay inseguridades cuando estás de novio. Estás inseguro de las cosas que sentís a veces y las cosas que la otra persona siente. Cuando estás casada, esas inseguridades siguen o se desaparecen. Son diferentes. Son diferentes porque ya el pensamiento de que esta relación no es más para mí. Ese pensamiento no existe. No puede, para mí no puede existir porque para mí no es una opción. No quiero que sea una opción para mí. Entonces, para mí sí hay problemas, pero creo que al final del día lo que quiero es estar bien con Obed. No quiero estar mal. No quiero estar peleado, pero a veces sí es imposible porque hay muchos problemas. Cuando estás de novio, uno puede pelearse y cada quien se va a su casa. Sí. Pero cuando estás casado, tú te peleas, te peleas con tu esposo y están los dos en un apartamento chiquito de un cuarto. De un cuarto. ¿Cómo lo solucionan Ana y Obed? Bueno, las peleas han sido mucho más fuertes que cuando éramos novios porque es por esa misma razón. Porque teníamos mucho más espacio en el noviazgo. Pero ahora de casados, las peleas no son iguales y son mucho más intensas porque estás todo el día con la persona. Estás todo el día ahí y no podés tener espacio, no podés, no es que no podés, pero están en la misma casa y tienen que dormir en la misma cama. Es algo que pasa y, bueno, eso se supera, pero tenés que estar preparado para eso porque es algo... Tenés que estar preparado para perdonar rápido, para reconocer rápido tus errores. Sí. Y tenés que estar preparado para tener momentos incómodos. Sí. Momentos donde hay pelea, se arreglaron, pero las cosas no están igual que... No están al 100%. No están bien, bien. Pero una cosa que aprendí es que no me gusta llevarme por las emociones. Al principio me llevaba mucho por mi enojo y quizás salía a caminar o algo y eso me hacía muy mal a mí. Porque a nosotros dos, porque el espacio así, un cambio así brusco, nos hacía muy mal. Sí, es un cambio brusco emocional. Hablamos del cambio brusco de rutina, de responsabilidad. Ya llevamos casi 10 minutos. Supuestamente Santi nos dijo, hablen 10 minutos. Pero es difícil. Somos dos mujeres. No es tan fácil. Y somos hermanas. Sí, exacto. Y esta conversación la hemos tenido un montón de veces. Cuando Anita apenas se casó, ella... Obviamente yo entiendo cuando una mujer se casa y quizás está acostumbrada, está rodeada de su familia y de repente se va a vivir con una persona que no conoces. Vamos a decir la verdad. No conoces a la persona con la que te vas a casar al 100%. A tu 100% no lo vas a conocer en el noviazgo. Lo conoces es cuando te vas a vivir con esa persona, lo ves despertarse de mal humor, lo ves en sus mejores y en sus peores momentos. ¿Cómo hiciste para las crisis que tuviste quizás, las pequeñas, arreglarlas solamente con él y no llamarme a mí, llamar a tu mamá? No sé, ¿cómo canalizaste? Un consejo tuyo me ayudó. Porque si no fuera por el entrenamiento que me diste, quizás te llamaba todas las noches. Pero tuve que entender que esto es entre yo y Obed. Habían algunas cosas como eso de inseguridades mías que sí te podía preguntar porque obviamente estaba como que perdida en eso. Pero los problemas que tengo con él o que he tenido con él, no estuve que enfrentar con él y no quejarme con otras personas porque eso le puede dar otro view. De él, a la persona y eso no es bueno. Wow, me siento muy orgullosa, demasiado orgullosa porque se lo he dicho muchas veces y siempre se lo digo a todo el mundo que a veces uno se desahoga con otra persona. Pero no es bueno. Pero cambias la perspectiva de esa persona con la persona que te está desahogando. Entonces es muy importante que, como dice el famoso dicho, los trapitos sucios se laven en casa. Claro, tú puedes buscar ayuda a un familiar, a alguien que tenga más experiencia, pero no con todos los temas. Porque hay temas que son muy de la pareja y hay temas que son cosas que, como dice Ana, están en la mente de la mujer. Está todo acá. Ni siquiera el hombre ni se enteró que eso está pasando. La mayoría de las veces todo está como que, pero nunca te dije nada. Sí, ¿y dónde sale esto? Y nosotras somos muy mentales también. Muy mentales. Muy mentales. Todo pasa aquí. Es que todo lo de la mujer yo creo que empieza en un pensamiento, una inseguridad. Y de repente después se convierte en algo mucho más fuerte. Si no lo hablamos con nuestra pareja, se pone más fuerte. No se asusten. No estamos hablando mal de estar recién casados. Estamos hablando de la realidad. Cómo son las cosas. Ahora vamos a hablar de las cosas lindas. ¿Qué es lo que más te gusta de estar casada? Bueno, es como... Vos decís que no conoces a la pareja al 100% siendo novios. Y cuando estás casada es verdad que conoces otro lado de la pareja. Y las cosas que he conocido de Obed son tan lindas. A mí verlo así, o sea, todos los días es como que conocí a mi mejor amigo, pero más. Y a mí me hace muy bien estar con él todo el día. Es como un compañero muy sweet. Es muy tiente. Claro. Entonces me gusta estar con él. No me dijiste cuando apenas te casaste y yo te preguntaba, porque yo estaba muy nerviosa. Sí. Más nerviosa que Ana. Y estamos al lado. No es que estamos a una hora. Estamos a cinco minutos. Estaba nerviosa porque yo decía, ¿cómo va a sobrevivir? ¿Qué va a comer? ¿Cómo va a estar su clóset? Y cada vez que voy a su casa voy a ver su clóset. Bueno, está bien porque ahora Obed está me limpiando el clóset. Qué bueno. Eso me gusta. Creo que eso es algo que le has enseñado a él. Porque tanto como Obed y como Santi, sus mamás le han hecho muchas cosas cuando ellos vivían con ella, ¿no? Sí. Todos se lo hacían sus madres. La mamá quiere cuidar a su hijo. Exacto. Y es normal. Y después cuando se casan los hombres, quizás no se dan cuenta que es tu casa y tienes que arreglar. Bueno, mi mamá me hizo eso mucho a mí. Sí. Mi mamá me hizo eso mucho a mí. Y creo que esa es la raíz de mi clóset desorganizado. Claro. O sea, mamá te organizaba el clóset. Mucho. Todo el tiempo. Sí. Mami, muy mal. Entonces, cuando Ana vino a vivir acá a esta casa, nosotros entrábamos a este cuarto y decíamos, una bomba acaba de estallar. Una montaña de ropa había. Y yo le decía, Ana, y yo se lo decía, y ese era mi nervio. Yo le decía, Ana, antes de casarte tenés que cambiar el chip. Porque si no tu casa va a ser un desastre. Yo le decía, Ana, esforzate. Y me acuerdo que una semana antes de la boda, que ella estaba empacando desesperada todas sus cosas. ¿Te acuerdas? Con cajas y le dio como un quiebre emocional. Y ella me decía, no, me quiero llevar nada. No quiero tener cosas. Porque no las sé organizar. Y creo que ese desafío más grande tuyo era ver cómo ibas a ser de esposa. Porque ahí va a estar a cargo tu casa y va a estar a cargo tuyo. La limpieza, todo. Obed es como Santi. Yo a Santi tuve que enseñarle que es su casa también y que él también tiene que hacer cosas. No por machista, sino porque están acostumbrados. En su casa le hacían todo. Obed ya va aprendiendo eso o le ha costado un poquito. No, sí. Esta semana me ha ayudado un montón. Él lava los platos, limpia la ropa, la guarda. ¿Pero le costó al principio? Sí, como a mí. Igual a mí me costó. La cocina para mí fue como que ahora quién, cómo comemos, ¿no? Uber Eats, no. Tenemos que cocinar. Entonces es como que igual a los dos. Pero Obed está aprendiendo un montón. Y el orden en la casa ahora mismo es gracias a él. Muy bien, Obed. Un aplauso para ti. Has aprendido unos tres matripuntos para Obed. Una chica que se está a punto de casar. ¿Qué consejo le das? Bueno, los primeros, los últimos días antes de la boda estaba muy nerviosa porque me sentía triste porque era como que mi vida pasada se iba a morir. Mi mente era como algo lindo, pero a la vez nunca iba a volver atrás. Y hubo una semana donde estaba como media sad porque dije no voy a ser más la niña de... Mimada. Claro, entonces este sentimiento, aunque se quiso como que apoderar de mis sentimientos lindos, yo digo que lo ignores, que es normal, pero que no le des mucho espacio. Y otra cosa es que no te concentres tanto en los detalles de la boda. Ese es otro episodio, vamos a hacerlo. Porque la verdad es que nosotros disfrutamos mucho tu boda. Yo siempre digo, es la boda más linda de esta familia. Espectacular. Pero también uno trabaja tanto y gasta tanto para tres horas. Sí. Que después tú miras atrás y dices, linda, pero está hermosa. Me estresé demasiado y muchos detalles y todo el tiempo y no disfruté... Liability. Sí. No disfruté a mil el sentimiento de estar con Obed y estar así, engaged. Y estar como que, oh my God, como que estaba muy enfocada en la boda y esos detalles. Claro, cuando estás casada ya te das cuenta que sos otra persona, que cambias de golpe. Yo le decía a Ana, antes de casarse con Santi, le decíamos buenas... O sea, te deseamos lo mejor, pero nos vamos a reír mucho. Sí. Porque vamos a ver cómo... Yo le digo a ella que era spoiled. Spoiled en español es como mimada, malcriada. Aquí en esta casa se le hacía todo. No todo, pero se le hacía muchas cosas. Sí, una pieza, todo. Nosotros la tratábamos como una hija porque realmente yo la ayudaba a organizar su vida. Y cuando ella se casó yo le dije, Ana, solamente yo voy a mirar de afuera y me voy a reír mucho porque cuando te caiga la realidad de que ya no estamos, te vas a acostar un poco, pero lo vas a disfrutar mucho. Y estoy muy feliz porque te veo ya crecida, te veo muy mujer, te veo muy independiente. No pensé que ibas a ser así. Pensé que me ibas a llamar más, pensé que me ibas a pedir más ayuda. Y la verdad, las veces que me he llamado creo que han sido tres desde que te casaste. Sí, y eran cosas mías más que nada. Pero es porque el entrenamiento que me dieron me impactó bastante. Te estás graduando, todavía falta. Hasta aquí el episodio número 102 con Ana, Ana de Montreal. Si la quieren seguir en las redes sociales, arroba Ana de Montreal. Ellos tienen también un podcast. Sí. ¡Da la publicidad! Bueno, se llama Bohemios Podcast y ahí Obed sube sus episodios en la semana. ¿Está en donde? ¿Apple Podcast en todo lado? No, está en YouTube ahora mismo. Está en YouTube por ahora. ¿Spotify todavía? Todavía sí. Ok, vayan, es un video podcast súper bueno. Búsquenlo como Bohemios Podcast y la pueden seguir a ella, arroba Ana de Montreal. Recuerden que a nosotros también nos pueden seguir, arroba Santi y Laurita. Para todas las chicas que se están por casar, escuchen este episodio dos y tres y cuatro veces. Nos vemos. Los queremos mucho. Bye, bye. Welles Fargo presents one of the surest ways to grow your money. A Wells Fargo CD account. Where you can earn a 5.00% annual percentage yield on an 11-month term with a minimum opening deposit of $5,000. Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com backslash CD rates to open a CD account and start growing your savings with us. Wells Fargo Bank, N.A. Member FDIC. Wells Fargo Bank, N.A. Member FDIC. Wells Fargo Bank, N.A. Member FDIC. Gracias.